Te quiero Como a nadie Mi vida Tú lo sabes Tú lo sabes No lo olvides Amar ¿Quién dijo? Nadie es perfecto Se equivocó Porque No sabía Que sentirías Tú Mi amor Eres bonita Eres algo increíble Nadie es como tú Y si un día de mí Te marcharás Yo te juro Por Dios Que me muero Te quiero Eres mi ser perfecto ¿Quién dijo? Nadie es perfecto Nadie es perfecto Nadie es perfecto Te equivoco Porque No sabía Que existirías dirías tú, mi amor, eres bonita, eres algo increíble, nadie como tú, y si un día de mí te marcharas, yo te juro por Dios, que me muero. Gracias por ver el video.